Alemania y Francia van a Bruselas con una posición común sobre el segundo rescate de Grecia. Ángela Merkel y Nicolás Sarkozy han llegado a un acuerdo tras varias horas de reunión en Berlín. El presidente del Banco Central Europeo se unió a la cita a mitad de reunión. Por ahora se desconocen los términos exactos del acuerdo pero al parecer París y Berlín habrían llegado a un compromiso sobre un segundo rescate griego con la participación de bancos privados. Merkel y Sarkozy se reunirán con Yorgos Papandreu esta mañana en Bruselas y después con Germán Barrompoy y Barroso antes del inicio de la decisiva cumbre del Eurogrupo sobre la crisis de la deuda.